El Plan Director por un Trabajo Digno se aprobó en julio de 2018. Sus resultados multiplican por dos los obtenidos en los 15 meses anteriores a su aprobación. En comparación con los 15 meses anteriores a la aprobación del Plan Director, se han convertido en indefinidos un total de 273.000 contratos temporales en fraude de ley, un incremento del 97%. Se han ampliado las jornadas de trabajo de 65.982 contratos a tiempo parcial, un aumento del 111%, y han aflorado 160.422 empleos irregulares, lo que refleja un incremento del 31,83%. En resumen, casi medio millón de personas han visto mejoradas sus condiciones laborales desde la aprobación del Plan Director por un Trabajo Digno, gracias al esfuerzo y compromiso de quienes integran el Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Gobierno de España.